Habrá su odio ¡Adiós! ¡Vane! ¡Vane, vane, vane! ¡Vane, vane, vane! ¡E angry! ¡Vá! 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 ¡Gracias! ¡Dos! ¡Dos! Voy a, voy a ¡Cuidado atrás! ¡Hizo, hizo, hizo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Eh, si cae es dos, pero! ¿De quién es ella? ¡Vamos a trabajar! ¡Presionando a la jugadora! ¡Presionando a la jugadora! ¡Abiértase! ¿Sí? Y... ¡Y otra! ¡Otra! ¡Hay que salir corriendo rápido por las orillas, eh! ¡Hay que salir corriendo rápido por las orillas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, duro, duro! ¡Las orillas! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Eh, viene, ya, ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Mantalla! ¡Mantalla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fantas desen! ¡Vamos! 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 ¡Yas! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la madre! ¡La madre! ¡Vamos! ¡Bien! Tranquila, tranquila Está más chiquita la cancha ¡Uy, güey! Ahí vas, entra ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bien! 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 Dos Llevas tres Se están colando y nos están rompiendo Necesitamos o que la Ju le llegue O nosotros que alcanzara a llegar Porque nos estamos quedando atrás La Vanessa lleva y tiene que llegar a Ju Y no va a poder robote nadie Más que la Isabela Nosotros tiramos para allá Para allá ¿Ustedes no? Ustedes tiran para allá Nosotros tiramos Ah, ok ¿Y a dónde dije? Yo estoy al lado de ella Vamos bien No, es que es el problema Se van a meter Se van a meter hasta que se tumben O las otras timen Necesitamos Ajá Tenemos que llegarle Susana Astimo, sorry No digas nada Vamos Ahí estás ¡Bien! Saca, sácale tú, Vane Vane Tú, métete No, pero espérate T-t-t-t Bueno ¡Buenas! Lila 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 Tírala ¡Tira ahí! ¡No importa! ¡Tira ahí! ¡Tira! 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 ¡Tira ahí! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira ahí! ¿Por qué lloras? Sí, ganamos Una foto